Enelar es esfuerzo, es esperanza, es una oportunidad de progreso, es sentido de pertenencia, es paz, es territorio, Guamarabó, es mi empresa, su empresa, nuestra empresa, y la empresa de todos los araucanos. Enelar, energía que humaniza el desarrollo. Una mujer intentó agredir físicamente a una funcionaria de la Comisaría de Familia porque no le atendía de inmediato para instalar una queja de agresión de su expareja. La Comisaría de Familia manifestó que no se cuenta con el personal suficiente para atender la demanda de más personas. Una mujer intentó agredir a una funcionaria de la Comisaría de Familia del municipio de Arauca porque no la atendía lo más rápido posible porque al parecer su expareja la había agredido la noche anterior. En el día de hoy me dice la autora que fue casi agredida por una usuaria que vino impaciente a raíz de un problema que tiene con su expareja, que le manifestó ella, la autora Gloria, que acaba de salir del centro de rehabilitación. Entonces mira hasta dónde van las cosas. De verdad que una vez más, a mí no me gusta lavar la ropa sucia fuera de la casa, pero una vez más se le pide a la administración, por favor, necesitamos con urgencia una secretaria para que atiende al usuario que llegue. La Comisaría de Familia del municipio de Arauca, Maris Consuelo Velásquez, manifestó que ella se encontraba por fuera de la oficina y al llegar su funcionaria le comentó la situación que se presentó. Resulta que yo me encontraba haciendo una indigencia en la fiscalía. Ahorita que llego pues los encuentro a ustedes y me dicen que si yo fui agredida cuando me entero por la doctora Gloria porque la psicóloga está de vacaciones, nada más estamos atendiendo la trabajadora social y la suscrita. ¿Qué sucede? No tenemos secretaria. Yo entiendo a los usuarios porque el que llega acá no llega para que le aplique una inyección para el dolor, sino quiere ser escuchado. Pero ¿qué sucede? Nosotros tenemos programadas las audiencias con tres y cuatro meses de antelación. Estoy en una audiencia, trancamos la puerta para evitar que la gente ingrese a la parte interior y no nos demos cuenta y se pueda perder algún equipo. La gente hace impaciencia y casi tumba la puerta porque no hay una persona que la reciba como una secretaria. Entonces, pues yo los entiendo. La funcionaria dijo que la comisaría de familia necesita dos personas más, pero el problema es que finalizando año no contratan personal. Bueno, como sabemos que ya estamos a punto de finalizar este año y este mandato, pues sabemos que es imposible que vayan a vincular personal por contrato. Pero aquí se necesita como mínimo dos secretarias, uno notificador y otra persona profesional en derecho de familia. En la comisaría de familia en municipio capital se están atendiendo por lo menos cuatro audiencias diarias. Nosotros tenemos programados diarios cuatro audiencias, aparte de las personas que vienen por una asesoría o una orientación, aparte de los casos que nos trae la policía, aparte de los casos que la fiscalía nos dice vaya a rescate a este niño porque le vienen siendo vulnerados los derechos o vaya y acompañe a esta víctima porque se puede dar un feminicidio. La comisaría de familia transitoria irán hasta el 31 de diciembre del presente año. Pues hasta donde tengo entendido el acuerdo va hasta el 31 de diciembre. ¿Serían cuántos funcionarios menos? Serían cuatro funcionarios menos de planta y los de contrato. Esta dependencia del gobierno municipal ha solicitado a la administración municipal para que le contrate o le asigne más personal para esta comisaría. Nosotros hemos inscrito sin número de oficio a la Secretaría General porque sabemos que el señor alcalde tiene sus secretarios que son los que lo apoyan porque él por sus diferentes funciones y responsabilidades no lo puede hacer todo. Pero parece que no hemos tenido ecos con la solicitud. De verdad que es bastante preocupante. Y más que ahorita salimos a temporada de turno, la trabajadora social va a quedar sola. Me imagino que lo más seguro es que van a encargar a una persona como comisaria, pero de verdad que se requiere con suma urgencia una secretaria para que atienda a la persona, por lo menos para que sea escuchada mientras nosotros hacemos las audiencias. La mujer que intentó agredir a la funcionaria de la comisaría familia fue llevada por la Policía Nacional a la Personería Municipal de Arauca.